¿Todo listo? ¿Todo listo ya? Manhattan ¡Vamos gigamateros! Estamos de regreso ¿Todo listo? ¿Y todo preparado? ¡Vemos a ver semillas México! Como siempre Imponiendo Hoy nos acompañan los petitos Como siempre mil gracias El barro negro ¡Vamos y caballeros! ¡Re iniciamos! Hoy estamos celebrando a mi hermosa Dianita Hoy en su casa mil gracias ¡Vamos y caballeros! ¡Que todo el mundo se divierta! ¡Vamos y caballeros! ¡Estamos listos! ¡Preparados! ¡Los petitos! ¡Lo hace posible! ¡Vamos y caballeros! ¡Iniciamos! ¡Gracias a la gente de Puebla ¡No nunca! ¡Ciudad de México! ¡Esta noche con nosotros! ¡Sí señor! ¡Vamos y caballeros! ¡Listos ya! ¡Re iniciamos! ¡Gracias a mi hermano amigo Memo Mix! ¡Gracias de corazón! ¡Amigos míos! ¡Iniciamos! ¡Rapos y caballeros! ¡Iniciamos! ¡Y tenemos un tema nuevo! ¡Infeceno! ¡Un nuevo lanzamiento! ¡Iniciamos! ¡Ella es Ode Rodríguez! ¡Mejor conocida! ¡Como somino! ¡Lunática! ¡Su nuevo proyecto! ¡Su nuevo tema! ¡Ode Rodríguez! ¡Se llama! ¡La dubia! ¡Cupia colpa! ¡Cupia colpa! ¡Cupia colpa! ¡Cupia colpa! ¡Vamos a caballeros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Un club cantero! Vienes a motivar, pon la mano arriba, vamos a gritar Hue, pam, hue, pam, hue, pam, hue, pam Manos arriba, andas bailando, puro pacatero Vienes motivando, la pera de ropa Vamos a rozando, motivarte, motivarte Sale, sale, dale, ahora cumbia, 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 cumbia Sale, suéltala, suéltala Y la cumbia con rap Soy fonática Con el filósofo flow Así iniciamos Cumbia y rap, cumbia y rap, cumbia y rap Cumbia y rap, cumbia y rap Ándale mi niña, cumbia, cumbia y rap Cumbia y rap, cumbia y rap Acércate acá, vamos a estar Que en esta noche no te... Váime hermosa Dani Lu Es que no sé bailar Ándale mi niña Se llama cumbia Esto se llama cumbia Con el ritmo de las luces Azules Y compárense a la base Las comadrejas Ahora yo Esto, rap En esto Son, son La baja, baja Estas son Vuelta, vamos a Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Cumbia y rap Cumbia y rap Cumbia y rap Cumbia y rap Olero Osíguez Cumbia y lunática Vengas a la cabina de... Cumbia y rap Cumbia y rap Ándale Disco nuevo lanzamiento Es lo que viene porque no hay La chanta Esta nueva cubia con ritmo y enjuña que tula Baila Nacido en México es un nuevo éxito que viene Baila Y donde está donde está la banda Toda la gente que viene a bailar en el estadio le dejamos Escucha nada más que con Dios, que con Dios, que con Dios, que con Dios Hay hasta ver ese crucito Chamato fue sabroso El maravilloso Chicos del barrio Es envecho la joya jovenazo Es Toxoturre Las gemelas impuntuales Es Eloy y Lucero Yo quiero ser la nena Y dale sabroso Cumbia, 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 cumbia Arranca motores lunáticas Arranca motores lunáticas Cumbia Run, 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 run Hay hasta el chino La tía Lechuico La hermosa de Nilu Sexy Ingrato Esta nueva cubia con ritmo y enjuña que tula La nueva historia La tía de Santa Justina Y las dos colegas de la noche Y esos vagos Arriba, 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 arriba Son Carluta Ese perri que te fue Ese Randy, Chucky, Angelito Arielito, huipa Huipa, 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 huipa Huipa Hurma, huipa, 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 huipa chucky Arriba, habadupero Arriba, habadupen Empestre. De micheladas, el ceja Toca este cumbión Sonido Manhattan Y mira que si lo tocó Esos inactivos Esos inactivos Escucha Allá está por ese galáctico César MP Para que razón y dirá Y los galácticos Cumbia rap 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 Prepara tu mente para lo que viene porque no hay Cumbia Esa nueva cubia con ritmo y enjuña que tú la Escuchala, escúchalo El México es un nuevo éxito que viene Tira tus bolsas Y toda la banda manjasera Y cómo suena, cómo suena, cómo suena Prepara tu mente para lo que viene porque no hay Ay, está por el upiterente Cumbia que tú la Estas a caceteras El México es una cuesta de las manzanas Lopi, lopi, lopi Y toda la banda Arriba, 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 arriba Chinchile que no levante la mano, eh Vamos a lado Arriba, escucha, escucha Arriba, 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 arriba Y que suene la banda Para su petito y también La banda del barrio Negra, ese famoso rumorío Cumbia, cumbia y rap Cumbia y rap, cumbia y rap Cumbia y rap Prepara tu mente para lo que viene porque no hay Bailarás Esta nueva cumbia con ritmo y engundia que tú la Bailarás Nacido en México, es un nuevo éxito que viene Bailarás Y a tus colegas que ya ni le muevan porque no Bailarás Y cómo suena San Francisco Y toda la banda manjatera en esa noche Prepara tu mente para lo que viene porque no hay Esa es la lunática, sí señor Nacido en México, es un nuevo estilo que viene Que suene, que baile Y a tus colegas que parece ceja, ceja, ceja Que baile ceja, 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 ceja Y la lupis de Zacatecler Canta Carmen Barbosa Escúchalo, escúchalo Lo sin activo Y ahí viene el Javiercito Escucha César MP Oye que chulada Y la lupis de Zacatecler Juanes Rodríguez Mira que sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Unos caseros Y la motiva La jumbia con rojo Es un campo de pantalla Con la mente que sobresale Y la semen es caña Hemos demostrado Que le damos a pantalla Comiles y sencillos Los digo gracias Viene que sabor Viene que sabor Viene carnalitos Puro 18 Y eres Rodríguez Y eres la mala ciudad Nesal Puro cabecito Puro cabeceo 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 Ahora si te rifaste Jorge Rodríguez Lunática Si Ata mis chingrecitos Puro casi guapo Puro casi guapo Puro casi guapo Mancata Los rebeles Paracas policalos Y sus sinaditos Viene que chor Viene que chabacos Remedios Luz Con cero Chabacos Desabrosos Los churros Del marco Viene para Chavis Puro adobrecer Puro adobrecer Cumbia y rap 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 Prepara tu mente Para lo que Para lo que Para lo de milagra Pachololos Seguimos en las clases LRP LRP Para mis rebeles Plus Viene que nadie Cumbia y rap 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 Viene que hacer Pedida 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 Juanesito Ugarte Andrés Milicito Sabasos Miguel Rodríguez La gente con chispa Ciudadesa Álva La Galicia Ándale Panifanta Todos los chicos Valvampiro Pérez Edición Te espero Ahora buscamos Súper el sonido Calaqui y el cabro Están El chico Unos amistones Silocita Y los namos De Rodríguez Sonido Atlántica Felicidades Sabrazos 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 Canta Cinta Cumbia y rap Cumbia y rap Cumbia y rap Cumbia y rap Cumbia ahora Cumbia y rap 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 Todos los pequeños Tengo pano de Beto El barrio negro H de Beto Nacido en México Su nuevo éxito que viene Mira que saludos Colegas que ya no le muevan Porque el sabor Échale mi perri Mi hermoso perri Dona la asoción Los reyes del modelorama Échale mi perri Sabrazos Reyes de qué Sabón Reyes del modelorama Sabrazos Viene la ninum Viene la ninum Viene la sensigrata Para mi chaparrito Preparate para lo que viene Porque no hay Esta nueva Banda Pikachu Mientras el once Toda la banda 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 Sabrazos 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 Odé Rodríguez Un cabezón Un cabezón Son Un cabezón Un cabezón Un cabezón Y Una cabeza Sabrazos Sabrazos César César MP Mi compadre Los dedos mágicos Cumbia 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 Y así estrenamos el video Juanes Rodríguez Sonido Atlántica Felicidades Que chula rola Que chula rola Y como está la banda señores Levantame las manos Todo por arriba Saca las chelas Vamos a chupar Echa mi lucillo Una descarga Cuando la ponemos Panicillo Toda la banda Venga, venga, venga La jumbia rumores Todos de la casa para recordar al Miguelón Levantame las chingas, hermano La jumbia rumores Salen, salen, salen Todos los metidos arriba Y los que no van a llegar a su casa Levantan las manos Los que van a amanecer chupando Los que van a perder la virginidad La mano arriba, la mano arriba Chaparrito Otra mi pica Otra mi pica, chiu Salud Venga, venga, venga La mano arriba Salen Arriba solteros Ahora como chingan los familia sordos Ya nos acompaña Esta noche Bueno, vamos amigos Tenemos un disco estreno Y tenemos el primer tema romántico de la noche Para dedicárselo A aquellos amores prohibidos Aquellos amores que cuando dices Me lastimaste Te lastimé Es mejor Alejarnos Esto se llama Me alejo de ti Vamos a iniciar el sabroso Vamos a iniciar el sabroso Dedicado A aquellos amores imposibles Cuando dices Mi amor Me dañaste Te dañé Mejor me alejo Me alejo de ti Sabor Escúchala O no la buscamos El primer tema Para los enamorados Dedicado A aquellos amores imposibles Escucha Qué chulo comienza Vamos a verla Sabor El primero Para los enamorados Vájense la Miguel Rodríguez Escúchala Miguel Rodríguez Escúchala que chulada Me alejo De ti Ahora Vájense la Miguel Jaime Hermosa Dani Luz Sexy Gratas Toda la banda Felicidades Soledad Rodríguez Lunática Monsalá Para mi compañero Chilo Que los chocan Las ganas Para Wichel Rodríguez Toda la banda Para los brazos Para los pedidos Vájense los pedidos Buenas Miguel Pócalas Juan Lopita Hernández Sacan la de las manzanas Hoy Javier La Rona La Rona Pero antes Esperan en el cielo Palma Pino Vente quiero hablarte Como veo Todo chama Con miserro Por Siempre camiseta Escúchala Escúchala Miguel Rodríguez Sentimientos Mi canal Gomi Gomi Dos bandas Esta noche Ahí está para mi niña Mi dolor Me hace daño Todo ese amor Para Lopita Hernández Sacan la de las manzanas Lopita Hernández Póngase Porque te quiero Como Vamos a hacer Ahora Guitarra Vemos a Carlita Mirelli Voluciones Carles Mi compadre Perry Los Reyes Del Monterorama ¿Cómo se llama La estación de Carlita? Se me olvida Se me olvida Reyes de la noche Reyes de la noche ¿Qué te digan por ahí? Ahí está Para el Petito Otra le ponemos su rola Amigo Para el Petito Vamos a ser raíz Con la banda En Chulito Poderazo MP la banda En Juan Conchico Puebla Escúchala Vagos de la noche Todos los vagos de la noche Echa de mi Rodríguez A él 7 de octubre Unicentos Morroy 30 años de Lisbeth 7 de octubre Payasito Logos Sensei Poquillani En Perino Inquiertas Morena Natalie Pano Cereyassi Echolomachia Chicos Sorrideros Salamete Cholo Escúchala Escúchala Corta ¿Tú estás queriendo? En el que yo Dime si es eso Lo que quieres Escúchala Escúchala ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Revenez Plus Emanacas Bonijano Yo ni mi chamaco Mi viejo Revenez Plus Einclusito Chabacos Que sabrosos Chicos del barrio Yapis Doble C Meche La Loba Jovenazo Rosco Torres Gemelas impuntuales Eito y Lucero Un malita Yami Le Pequeño Solere Joder Miranda Pacho Loco Pichón Chicos Patria Chacos Sueños 13 Chacos Maladrines Chicos sin rumbo Y quedos de golaza Sugeren gobernables Que sabrositos de la cumbia Siren mis rebeldes plus Con el síguo y la firma Mira como dice Rodrigo Arrase La gente con chispa ciudadana Sabor Sabor Van los petitos ¿Otan los petitos? Esa noche Todos los petitos Anelito Guepa Vagos de la noche ¿Ya nos acompaña? Carlita Minelli Muchas gracias Tanto cariño Tanta amistad Tantos años Ya no puedo Con mi dolor Ya no puedo El primer nivel El muñeco de rebeldes blues A esa mi niño Esa noche Porque te quiero Toda banda Día más y más Y hace mucho día Día de esa mi Vampiro Porque te quiero Cada día Más y más Mica Rodríguez La gente con chispa Ciudad de esa No lo puedo No soportar Porque te quiero Cada día Más y más Porque te quiero Hasta mi niño El famoso Raíz Esta noche No soportar Cada día Más y más Bueno, amigos míos Uno de los temas sabrosos De los temas que vamos a Estar presentando Este nuevo disco estreno En este volamita Para toda la gente Que nos acompaña Con bastante cariño En este volama Súper especial ¡Adiós! ¡Adelante! ¿Y cómo está la banda, señores? ¡Levantamos las manos! ¡La banda más chingona! ¡La banda desmadronza! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Sale! 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 ¡Échale mi garro, Míguez! La gente con chispa ¡Chudad esa! ¡Sale! 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 ¡Dani Luzda ¡Sin grata! ¡Venga! 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 ¡Levantamos las manos! ¡Sale! 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 ¡Gracias! Allá en San Nicolán de Los Ranchos, producción completita, nos vemos con la gente en su nuevo magia en Nueva York y naturalmente Javiercito Barbosa, nos vamos a bañar señores, ¡vamos a bañar todo el mundo! ¡Que suenan los amores! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, uno pajatero viene a motivar, una mano arriba, vamos a gritar! ¡Way, pan, way, pan, way, pan, way, pan! ¡Vamos arriba, vayas bañando, uno pajatero viene a motivar la palabra del Güepa! ¡Vamos a rozarnos, motívate, motívate! ¡Sale, sale, viene ahora! ¡Gumia, humia, humia sale! ¡Viene, viene lo digo, R.S. ¡Sí, honor! ¡Para Milicito, Ortega! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ahora! Ándel Milusito Milusito Ortega Viene, 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 viene Sale, sale Zungel, Zungel, Zabaya Zungel, Zungel, Zabaya Zungel, Zungel, Zabaya Ahí está mi compadre El famoso May A la rima A esa menina del May Para Nelly Ale que está disfrutando El male con Jamesito Sale Su compadre Antonio Y su esposa De Paola O la canción de los Cometas Azules Y la Macarena Básalo Sigue, sigue, sigue Viene, Zungel, Zungel, Zungel Segunda de Balsalio La fortaleza de Juan de la Escala Santa Agustina En Catecumbia La segunda mano, Junior El jefe de la Z, Dove Madrid Y luego producciones por confirmar En Manhattan y en Jaime Ahora nos vamos Ahora sí, ahora sí Invita a Luisino Ortega Sí, señor Con Luisino Cotorrito Ahora Zungel, Zungel Zungel, Zungel, Zabaya Miguel Rodríguez Para el copano de los goscos Las torres se bailan Vamos a hablar Ahí a Luisino Ortega El famoso Gobi, Gobi ¿Se acuerda Gobi? Más que más, vete Juan Sostegro de Luisino Y aquí es Marqueta Ahí nos vamos Quítate la velga Sí, señor Todos descanamos Todos descanamos Vamos a bailar Vamos a gozar Puro pajatero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar We, fam We, fam Manos arriba Vamos a bailar Puro pajatero Viene motivando La era de guapa Vamos a gozar Motivate, motivate Sale Viene poponcito Sale poponcito En todas Balboi En todas Balboi La banda La cabela De Antaño Viene para Víctor Los monos Poder Y sale Bonito Sabroso Bonito Sabroso Álvaro Viene somos Nasi Su pequeño Díaz Alinito wepa Chete que besito La perdida Viene perdida 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 Vieja Mi perdida Licenciada Vicky Balboi A la licenciada Apachurro Ay licenciada Chabaco Mister Robot Vigo Palpapilo Ocolla Muñeca Y sale Pobre Zungel 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 Oca Vigresario De la banda Que representa Salones Oco Metinera Balboi Y de la banda Nos volverá a reunir Dos mil veinticuatro Evita el Torta Zungel Ay mis tortitas Zungel Zungel El mecánico del sabor El vamos a cartitas Zungel Con la mano arriba Con la mano arriba Con los profesionales Con la mano arriba Con los profesionales Manos arriba Van a bailar Con los pescaderos Tiene el vestido La jera Mi papa Vamos a rozar Motivate 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 Zungel Zungel Chungu Panga El de los Chorcos El kung fu Panda Con los Chiritos Junior Hermosa Danilu Sexy Grata Pikachu El chino De los Chorcos El perro Sanlovo Nuevo Rianz Flexi El de los Chorcos Chorcos El de los El de los Echale Mirani Suge Suge Amor Tor Ándale Bien 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 Arrimos de aquí en Tren Homiles y Sencillos Rodrigo Arrasen Rodrigo Arrasen Homiles y Sencillos Enis y Bonero Dino Cabenceo Dino Cabenceo Dino Cabenceo Sabroso Abuelo Fíjalo Surge 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 Anielito Vagas del delante Revenas Plus Maracas Por y Calo Yo en mi chamaco Miñeco Revenas Plus Que la siento chamaco Este sabroso Chicos de barro Jamileto Meche en la Loma Jovenazo Rosco Torres Gemela Impotual El Celoy Gonzalo Combalita Jamilete Gensure Bola Miranda Bata Loco Pichón Chicos Patria Chacres Suena Estrase Chamaco Malandrines Lico Sinruco Lino De coraza Zunger Incomordables Y sabrositos De la cumbia Siempre Siempre Refres Cruz Ahora Camito Chamaco Mister Robor Ahora Sabroso Mi hermoso Jalita Pirelli Mi compagno Julio Mink Echel Mijulio Suena 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 El famoso Rosco Las Torres Semelar Sabroso Odé Rodríguez Sonido Lunática Suena 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 Sabroso Mi compagno Mi compagno El famoso Ernesto Y todas las chicas guapas Mi compagno Ernesto Y su amor Y su amor Benito En el seta Hay el amor La perdida Rodrigo Neste Miguel Rodríguez Mi perdida Perdida Vieja Mi perdida Vieja Sabroso Miguel Rodríguez Viejo Yacero Chabaco Cuando lo buscamos Mi compagno Toda la banda Los chabacos Mister Romón Vamos a conversar A la gente de casa Que nos ha pedido Sus temas Suena 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 Vimos en el Ilud Mi compagno El Torgas Todos los papoy Sino Tamores 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 Schumge 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 Zungge 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 Suena Los tamores Oye que chulana Al estilo Zungge O ni ¡Mira qué chulo es! ¡Sabor! Ahí le llevamos y a besito le llevamos. Lo que hace ocho días viene desmayado. Echa de mica Rodríguez. ¡Rodrío Horace! ¡Básalo! ¡Sabor! ¡Todo Barrio Negro! ¡Todos los Juanitos! ¡Todos los Betitos! ¡Basino Cresci! ¡El Flaco Sudorco! ¡Barrio Negro! ¡Sepa que chulo! ¡Ahí nomás! Y en este momento la banda borracha se chinga un grito. ¡Una, dos, tres! ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. Y esa es dedicada a una compañera solidera, hijo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. ¿Para el Pikachu que está atrás de las bocinas? ¡Tome! ¡Méndigo chaparro! ¡Miento! ¡Miento! ¡Mandarte flores! ¡Y a la de infiel! Si la recibes, por favor, sonríe, no llores. ¿Qué onda? Y a vez perdida. ¿Qué cosa? Uno siempre vuelve a donde lo quisieron. ¡Vonche! No me bloqueaste del WhatsApp. Y eso para mí es nuevo. Me da pensar. ¿Cómo dices? Que podemos comenzar de noche. ¡Y dice la banda! ¡Dice la banda! ¡Se la sabe! ¡Ya! ¡Cabrón! ¿Qué más? ¡Querido! ¡Ora no manches a ni luz! ¡O manches! ¡No quieras saber! ¡Ay, los enamorados! ¡El ranalú! ¡La ranilú! ¡Sí, como lo que se acuerde, que se acuerde! La cumbina de rumores para los de secantos de la Casa de Familia Osorno, donde la buscamos. ¿Cómo no? Bueno, vos amigos, tenemos poco tiempo. Vamos a aprovecharnos para la gente de la casa esa noche. ¡Sí, señor! Levantamos el pomo y la chela arriba. ¡La chela arriba! ¡Ay! ¡De la sabe la cantamos! ¡Esobs! ¡Pa' la CH y la... ¡Y la pinzata! ¡Vamos, manches! ¡Vamos, mundo, todo mundo! ¡A huevo, viejo! ¡Pura magia de la calle! ¡Se la saben, se la saben! ¡Es cuestión de corto, pero... Bueno, los amigos, tenemos ya poquito tiempo. Una disculpa, andamos hoy a manitos de la garganta. La verdad que andamos todavía haciéndolo imposible para trabajar para ustedes. Amigos míos, queremos invitarlos mañana. Tenemos allá con la gente ni más ni menos que de San Nicolás de Los Ranchos. Vamos a la música. Tenemos un tema nuevo, un tema de Sasa, que queremos dedicar a toda la gente que nos está acompañando. Este tema va dedicado en especial a aquellas personas que a veces decimos, ¡Híjole, si hubiera pasado esto! ¡Híjole, qué pasaría si la vida nos diera otra oportunidad! ¡Vamos de cárcel especial a toda la banda enamorada! A toda la banda que gusta de bailar de la música sabrosa. Se llama La Vida Futura. ¡Escúchala! ¡Resiona la pasita! ¡Corregida! ¡Y aumentada! ¿Quién supiera el futuro para no enamorarse? ¡Vamos de cárcel especial a aquellos amores, aquellas personas que dicen, Diosito, dame una segunda, una segunda oportunidad para mi niña, Dani Lux de Singratas, mi compadre el chino, Mierde Los Chorcos y toda la banda. ¡Venis y Bonero! ¡Mi compadre John! ¡Las noches de rumba! ¡Échale, millón a bailar! ¡Ándale! ¡Quien supiera el futuro para no enamorarse de un amor que más tarde se desvanecerá! ¡Necito Ortega! ¡Quien supiera los cambios que dan los sentimientos para así enamorarse una vez nada más! ¡¿Cómo dice, cómo dice?! ¡Quien supiera los cambios que dan la felicidad para evitar el momento de volver a fracasar! ¡La maestra UGA! ¡¿Cómo dice?! ¿Quién pudiera ver a plenitud para evitar así la cruz causa la infelicidad? ¡¿Cómo?! ¡Mi niño Julio Vix! Por haber querido a quien lo debe y haberle dado a quien lo debe tu libertad, la intimidad y tu gratitud. ¡¿Cómo dice, cómo dice?! ¿Quién supiera el futuro para no equivocarse? ¿Quién supiera el futuro para no equivocarse? ¡Mi hermosa Dani Lu! ¡Pre hacer sexing natas! ¡Para mi chaparrito de oro! ¡Mi hermoso Pikachu! ¡Ándale! ¡Esa noche! ¡El que nadie conoce! ¡Llega el chulo poderoso! ¡La banda de Guagosí con Puebla! ¡Jóndice! ¡¿Quién supiera los cambios que dan la felicidad para no equivocarse! ¡El famoso rosco, el raíz que dan la felicidad! ¡Ves que ya me tomamos, zapad closed! ¡Y dan! ¡Ahí está para! Los Chavagos, Mister Robot Todos Lopes Esta noche ¿Qué cosas? Crucitos, Chavagos, Quezablosos Chicos del barrio Mecha en la Loba Oberazo, Rusco, Torres Quevela Impuntuales Eirelo, Cero, Pequena, Soledad Bancho, Logos Saki, Soledad, Trase El Perdi, El Cate El Catecumbia La Fortaleza, Puebla y Trescala Payasitos del barrio Los Rebeldes Plus Maracas, Pony, Cano Chone de Muñeco Se ve contigo Tu intimidad y tu gratitud Mi Uga Báila la minillo Mi compadre la Uga La besta Uga En todo es fadbol Mi bomboncito Los Bampersi Chírate los Chocos Hermosas deluxes ingratas Mi cachumacita Me amo No romperías mi corazón ¿Y cosa? Daría tanto dolor Chapa comiserro Ya se lleva la noche Chapa comiserro Ándale Espérate papi Espérate Primero los padrinos Primero los padrinos Ándale Hola el chaparro Vamos Claro Quien lo disfruta Teniendo claro Este el daño Que sale caro El que la vida Te ha dejado Almir Carbos Cala y Salsa Mata viejitas Adela Mata viejitas Mata viejitas Mata viejitas Mata viejitas Mata viejitas ¡Vete a la rima! ¡Échale mi maio! ¡Échale mi chino! ¡Nadie conoce! ¡Del que nadie sabrá! ¡Quién supiera, quién supiera! ¡Quién supiera los caminos! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Que dan la felicidad! ¡Garnita Mirelli! ¡Con cariño! ¡Los Reyes de la Noche! ¡Los Reyes del Motelorama! ¡Del Oxxo! ¡Del 79! ¡Y de todo lo que tenga alcohol! ¡Boache! ¡Cómo dice! ¡Quién pudiera ver a plenitud! ¡Para evitar así la cruz! ¡Que causa la infelicidad! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Por haber querido a quien no debe! ¡Cómo dice! ¡Se le ha dado a quien no debe! ¡Ándale Sabroso! ¡Tímida y tu gratis! ¡Mi compadre Perry! ¡En mil amores! ¡Ay Perry! ¡Su amor Fernanda! ¡A Totodilco! ¡Ay mamacita! ¡Cómo dice! ¡Quién supiera el futuro! ¡Échale mi chino! ¡Para no el amor! ¡Voy a ver lo más acuérdese! ¡De un amor! ¡Mi hermosa Dani Lucex sin grata! ¡Será igual en ser! ¡Échale mi Dani! ¡Mi chinito Junior! ¡Ay amo! ¡Ya tienes sueño mi chinito! ¡No verías mi corazón! ¡Evitaría tanto! ¡Escúchala! ¡Olor! ¡Oder Rodríguez! ¡Odido a mí! ¡Lunática! ¡Lunar! ¡Quién supiera el futuro! ¡Para no enamorarse! ¡Quién supiera el futuro! ¡De un amor que más tarde! ¡Y qué? ¡Se desvanecerá! ¡Quién supiera! ¡Quién supiera! ¡Qué cosa! ¡Y fruta teniendo claro! ¡Qué cosa! ¡Es el daño que sale caro! ¡El que la vida te ha de cobrar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! ¡Andrea! ¡Sansa! ¡Códice! ¡El Fantasmero! ¡Ganadosos! ¡Toda banda! ¡Vamos rico! ¡Vamos rico! ¡Sabor! ¡La Comia Medusa! ¡Para la gente de casa! ¡De un amor que más tarde! ¡Quién la de rumores primero! ¡El tema de rumores! ¡Ale será! ¡Ahí estaban los descegados! ¡Un ser! ¡Primero los padrinos Rodrigo! ¡No te digo! ¡Se enamoró con la inteligencia! ¡Rodrigo Reza! ¡Y su amor de Anita! ¡Se ve contigo! ¿Para qué? ¡Para no enamorarse! ¡De un amor que más tarde! ¡Se le va a desear! ¡Por haber querido a quien no debe! ¿Qué cosa? ¡De haberle dado a quien no! ¡Desde la mano ciudad de México! ¡Tú estímida y no gran! ¡Vamos a escuchar papotita! ¡La bella famosa Prima Inglisomer! ¡Se ve contigo! ¡Mi chero se caguama! ¡Su caguamita! ¡El chorito poderoso! ¡Ahí está mi caguamita! ¡Chabaco mister Rodón! ¡Esa noche! ¡Sabrosos! ¡Ahí nomás! Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que hoy llevo en mi alma Voy a contarte de tristes engaños De ilusiones y de sueños que vivimos Entre montañas, valles, he nacido Capunaron los sueños en su encanto Y aún florece mi tierra en su charango Y crecer la sangre Bueno amigos, queremos que placer a mi canal El famoso Betito Y toda la madre que nos está acompañando Aquí en el tema de Arrumpones Para el cárcel especial A todo el barrio negro A todos los Betitos que están con nosotros Gracias, estamos contentos, felices Estamos ya casi entrando A la regla final para toda la banda Que está en este programa Vamos a bailar dedicado Para mi chabaco, los Betitos Un clásico de la música De la música sabrosa ¡Huma, huma! Así que todo el mundo agarra Un pareja, señores Algo dedicado especialmente Para toda la banda ¡Búscamela, velado! ¡Búscamela! Ahí están así Bueno, pues señores Vamos a bailar Se llama ¡Rumores! Y vuelve El poder de la música tropical ¡Búscamela! ¡Búscamela! Va a despecer a mi compañero Los Betitos En todo el barrio negro Que está presente Betito Ya anda bien crazy El Betito Ya anda bien cruzado No vayas, Betito De corazón A todo el barrio negro A Don Beto A los despegados Se llama rumores Y vuelve El poder de la música tropical Vamos a casar Voy a casar con cariño A mi niño A Rodrigo Rece A mi compadre Eri Simonero Echale miami Eri Simonero De la música Pa' mi chaparrito De oro Hermoso Pikachu Chabaco 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 Para mi chino te los llamo, Dani Luces Inglaterra, el amor, el amor, Anel Millón, la voz es de rumba, Anel Millón, Saboso, la Tortuga Martínez, Pancho Pedrazo, M.P. Subir Manuga, Villanueva. ¡Vamos a ver, señores! ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! Pongo Torres Semenas, Torres Semenas y puntuales, Enoji y Lucero, Humbalita, Yamilé Pequín Solé, Juan de Miranda, Pachos Locos, Pichón Chicos, Chicos Patria, Yagin Suyos Nace, Juan de Valda, Ángel Mirillo, Enchiclecitos, Dígame para Karina con amor, a Taza Aguantitas Beluca, Llegué contigo sí señor, Mi compadre Rosco, Mata Viejitos, El famoso Chaparrito, Mi Cachometas del Once, Arelito Huepa, ahí está mi niño, Sabor, Se llama Rumores, Ahoy, Para el chino te lo charco, ahí está mi chinito, Otro amigo para el chino, te lo charco, Dali Lux de Singleta, todos los chicos del verde, Ateracito Benzemi, famoso Picasso, Abel Juárez de Juanita, Hermosa Liz, Michabeli Jade, Babemi Chucky, toda la vida, vo�, como dice? Se llama Rumores... Y vuelve el poder de la música trópica. 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 Y vuelve el poder de la música. Y vuelve el poder de la música trópica. 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 Todo el mundo Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Hola Vamos a bailar, vamos a gozar Todos mis carnales, quietos a activar Con la banda arriba, vamos a invitar We, fan, we, fan, we, fan, we, fan Hola Todos mis carnales con el mundo Hecho en el aire MPS y mi maluga Sabroso, sabroso Tócalo bonito Sabroso Todos mis carnales con las manos en el aire Escúchalo sonido Manhattan Como dice, como dice Todos mis carnales con las manos en el aire Sonido Manhattan Y ahora vamos a hacer rica final Hermosa Carita Mireli, gracias 12 de agosto, Metrópolis Como hace años La invasión Manhattan La invasión Manhattan Allá nos vamos Hace 13 años Invasión Manhattan Allá nos ganan Vamos mañana Magia Manhattan Caricia San Buenaventura Mi altica Sigue Ponen mi pedito Cuando lo ponemos pedito Échale pedito MPS y mi maluga Sabroso Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Mira que bonito Sube la pareja Regra final Ahora Sube la pareja Sube la pareja Los vamos Para mi sobrina Jardina Mireli Ay mi sobrina Sube la pareja Sube la pareja Sube la pareja Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Con las manos en el aire Manos arriba Bailas bailando Puro majatero Viene motivando La era de guapa Vamos a rozarlo Motívate Motívate Viene bomboncito Sale bomboncito La chel Viene a la chel La bella majatero Viene Cholito majatero Cholito majatero Cholito majatero Puro marconcito Viene para raíz Viene para raíz ¡Sale! Los bajos de la noche Los reyes Los reyes Del triunfo Noche Demacia ser Venida Andele mis ojitos Andele mis chiclecitos Puro casi guapo Puro casi guapo Puro casi guapo Anielito guapa Andele mi petito Como el viejo Se acuerda pedito Hace más de 15 años Cuatro callecitos Rompiendo la escala Cielo Sale 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 Se acuerda la banda Z defensive Sus Section Omega 3 TES 7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 ¡Sobrezo! 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 ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Tos los oficinales vienen a motivar! ¡La banda bajadera viene a imitar! ¡Hue-pam! 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 ¡Ahora! ¡Los clásicos! ¡Decadiecito! ¡Se acuerdan, paponcito! ¡Hue-pam! 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 ¿Quién se acuerda de los clásicos? De Cabecito Barbosa Ocá, el aniversario De la banda que representa San Luis Sanzo con manilla Bad Boy Enmandad nos va a dar unir Papi 24 El famoso torta San Luis Subele para acá Subele para acá Chabazo Chabazo Ahora sí, mi niño Cheque de este Cheque de este Cheque de este ¡Vale! Cheque de este 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 Recordando a los grandes pueblos, Miguel Martínez, Sonido Samurai. ¡Bien, bien! ¡Cuántale Miguelón! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Échale mi pechito! ¡Sabor! ¡Bokenome, ¿quién se va? ¿Quién se olvida? ¿Quién se camina? Miguel Martínez, Don La Vida, Rodríguez Rossi, Miguel Rodríguez, mi compadre, Elie Simonero. ¡Sinos! Ye, 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 ye. La Conca, Caen Vir erase, 27 y 27, Zalapa de Dalapa, Vigilitas Ipita, De mi perros, de yo baila, de mi perros, vay iar ni agotar la cupia cabelada. Con las que cerramos Con los quichones Vaya para el cusito chicos que sabrosos Chicos de barrio Mechilloba Con elazo rostro Dos semanas Impuntuales Eloy Lucero Pequeños un años Con la banda Pa' miguelo el muñeco Se me cambiecito Sabor Cumbia Ya lo vamos, gracias Inquivel más sabroso Soy Ayuno Así como solo Ayuno Internacional Así como solo Se conocen los ángeles de guerra Así como solo hay Unos humiles y sencillos Simplemente originales Únicos y incorporables Miguel Rodríguez Y la mesa Rodrigo Herroces Y un deseo De otra Cumbia Canela Pancho Topoderoso Para mi chino de los charcos Dani Luz en Sin Granja Para mi niño el Gomi Gomi Para mi chaparrito de oro Mi hermoso Pikachu De mi lejos de bailar De mi disco De ellos bailar Y a gozar Paco Pia Camela A bailar Paco Pia Camela A gozar Paco Pia Camela A gozar Paco Pia Camela Paco Pia Camela Propos Ambas y sabrosa A gelitos huepa Chamaco Vicerro Mor Para mi niño El hermoso Perry Hermoso como José Caminacito Y su favor Fera Tamirano A Kiko Adelé mi pomoncito Mi compadre Fer Las comadrejas Ahora Yeah, 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 yeah Échale mi petito Gracias Petito Hasta la próxima Vámonos y activos, vámonos Sabroso, sabroso ¿Cómo dice? Sabor Esta marca quiere que le ponga huepa Échale mi ojitos Sabroso, sabroso Y ahora vamos, gracias A la brinca final Hasta la próxima de las series Cumbia papá Cumbia Sabroso, sabroso Dome que te sacas de las banzanas Cumbia papá Ya lo vamos Petito, gracias Que Dios me los bendiga Hasta la próxima de la serie Gracias Petito Al Betote Y a toda la banda Vámonos y activos Vámonos Ya cambiarse, ya cambiarse Con eso cerramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. ¡Cumbia, sí señor! Bueno, pues amigos míos, entramos a la ruta final. Anda para Carita, saca atrás de las manzanas, para Carita. Bien saca atrás de las manzanas, que nos acompaña para Carita, que también está presente. Bueno, gracias a mi compadre Betito, tenemos su último tema. Y con nuestros grabos, gracias a mi compadre Betito, a toda la gente que nos ha acompañado, gracias. Gracias. Nos tiene el clopero, cumpleasinos, ¿eh? Ya tenemos el tema y con nosotros vamos. Ahora nos buscamos los mucholes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues amigos, tenemos disco de recuerdo para todos los casi guapos que nos están acompañando. Vamos a estar con una cumbia peruana. Esto se llama... La historia... ...de niño enamorado. Bueno, vamos, gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Valvampiro Perea! ¡Esa noche! ¡Vamos a ver al señor Cedricana! ¡Para mi compadre famoso chinos de los checos! ¡Cerramos! ¡Gracias a Deluxe Singrata! ¡Que toda benta presente! Hasta mañana Que Dios me los bendiga Para mi compadre Mi compadre Fer Volvamos mañana Fer Para mi chaparrito Ándale mi chaparrito Mi hermoso Pikachu Daliluz Exingrata Mi hermosa Carita Mirelli Mil gracias Hasta la próxima Ándale mis chiquilacitos Con placido papá Gracias Para Carlita Sonico Soniquito Camila Soniquito Esta noche Vamos hacia más Sabroso El famoso Raíz Respeto que el respeto me nace Vaya de corazón con el internacional Vaya por el apoyo Chévere de corazón Miguel Martínez Y Javier Barbosa Toda vida Humiles y sencillos Sigue contigo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi chino te lo charco Las Galitas En la oscuridad Se encuentran Mi niño en la uga Gracias mi niño Sónico Camila Sonico Tío Venado ¿Dónde el tío Venado? Vamos a bailar Venga final Yo quisiera Que en este mundo Existero y solamente lo S defensive O sea Apongo Y Ch exclusive Colleo Con Chévere de O Binado Como Chévere de Com En la soledad, se encuentra un muchacho, trillante y glorioso por su amor En la oscuridad, se encuentra una chica, arrepentida de su vagina, soplacita de la vida, que suceden los enamorados, yo quisiera que este mundo existiera solo... Es el primer día, ya tienen sueños... ¡Oh, Anches! ¡Puro dormir, puro dormir, inactivos! ¡No te veo, no te veo! ¡No brillas, no brillas! ¡Amigos míos, nos vemos mañana, gracias! ¡Hasta la próxima!